Álvaro Muñoz Scassi parece haberse fugado de España después de la polémica por su ruptura con María José Suárez, su supuesta relación abierta, las acusaciones de presunta extorsión contra Valerie y las fotos con la actriz Eva Vogue. Pero, donde está a tardear tiene los detalles y las fotos en la que le vemos con una nueva amiga muy lejos. Scassi ha puesto tierra de por medio y no lo ha hecho solo. Tardear le ha pillado a miles de kilómetros de España con una mujer. Se le ve con sus habituales gafas de verde, polo verde y pantalón blanco. En la secuencia charla con una chica vestida con un vestido largo negro. La complicidad parece evidente y disfrutan de un ambiente relajado mientras piensan que nadie les reconoce. Ambos fueron testigos de una espectacular puesta de sol a más de 7.700 kilómetros, en concreto en Cartagena de Indias, Colombia. El programa ha podido hablar con la testigo que contaba que le vio paseando. Por un lugar muy famoso por sus puestas de sol. Estaba paseando tranquilamente en un lugar que es muy famoso en Cartagena de Indias en el que se ve el atardecer y la puesta del sol, tan normal. La periodista Marisa Martín Blázquez, daba algunos detalles en el plató de tardear. La colaboradora cuenta que hablaban de forma cómplice pero en un momento dado. El jinete se dio cuenta de que le habían reconocido, lo intentó evitar. En concreto estaba en un lugar llamado el Café del Mar. Conocido por los atardeceres espectaculares que deja ver. Había ido allí acompañado de esta misteriosa mujer con la que le vemos y que no sabemos qué tipo de relación tienen. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.